¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya ves que perdí que me tengo que ir, me duele mi parte Se va aferrando aquí al creer que es mentira que tú no creas Que tienes otro amor que es mejor que yo, pero te duermes atrás ¿Por qué me dueles tan solo? Aunque se te vestido Es de toda la vida contigo, es tu vida querida ¿Por qué me dueles tan solo? Después de la muerte te digo Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido Y nuevamente estoy solo ¿Dónde está mi raza mexicana? Mi raza tejana ¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya ves que perdí que me tengo que ir, me duele mi parte Si condenado aquí al creer que es mentira que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo, pero me duele aceptar ¿Por qué me dueles tan solo? Aunque se te vestido Es de toda la vida contigo, es tu vida querida ¿Por qué me dueles tan solo? Aunque se te vestido ¿Por qué me dueles tan solo? Desde esa muerte te digo Será muy dura la razón edad, después de todo lo vivido Y nuevamente estoy solo, solo, solo No, 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 no